Bien y así continuamos acá la diversión Gracias ahí a todos los amigos Al amigo Waxiviris, verdad, quien Está patrocinando ahí también, verdad Y estamos divirtiéndolos acá nosotros Premios a ganar los participantes Cuatro premios, primero, segundo, tercero Y cuarto lugar, cinco dólares Así es de que Continuamos ahí con la pareja de Marielita Y René Tres Dos Uno, galletas Vamos, succiones, succiones Succiones, succiones Cayó Pilas, pilas, pilas Bueno, bueno, vamos Marielita Vamos Vamos Marielita, vamos, vamos Vemos que el tiempo corre No sabe si besar a René o besarla Bueno, tiempo No la botó, se quebró ahí pero levantó el pedazo Un poco más difícil todavía Bueno, aquí tenemos la pareja más grande Ahora va a estar un poco difícil Yo creo que aquí para la mujer va a ser un poco difícil Antes de comenzar vamos a entrevistar a este chaparrito y a la participante ¿Usted está listo? Más que listo Y la muchacha también Bueno, a ver cómo le va a hacer Ya tiene la estrategia Porque me imagino de que para hacerla llegar no le va a ser tan fácil Ahora que para caminar, verdad, pues le va a ir un poco difícil Pero les deseo mucha suerte 3, 2, 1 Tiempo ¡Vámonos muchachas! ¡Vámonos muchachas! ¡Ah, no hombre! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver el chaparrito! ¡El chaparrito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La quebraron! Estrenando a participante le ha tocado a Darwin Se siente contento, se siente feliz Y ahí vamos que no haya ni que hacerse a agarrarla o irse ¡Vamos! ¡Tiempo! Parecía un poco complicado Pero creo que han sido los que han hecho menos tiempo Como que si ya lo hubieran practicado Seguimos ahí con la pareja de Chepito ¡Vámonos muchachas! ¡No, pero ahorita tomen un asiento! Yo les digo por qué, ya no a ver Ya no se siente, se para ¿Qué quiere decir el amigo Rene? No, yo agradecí a darle ánimo, venía A agradecí a darle ánimo A agradecí a la galleta A agradecí a la galleta, bien Bueno, posiciones, Dianita Ahí está, por 5 dólares Hacer el menos tiempo Hasta ahorita creo que solo las mujeres van ganando Así es de que 3 2 1 Tiempo Vamos, Dianita Succione con fuerza Acuérdese cuando estaba besando a Chepito Cuando le hacía así Unos besos así de trapeador Vamos, vamos, Dianita Con fuerza Así como cuando ensayaba con Chepito Vamos, vamos Que no se despegue Pues que no se despegue Vamos ¿Qué pasa, Dianita? ¿Será que se quebró ya? Vamos Vaya, Dianita Vaya, Chepito Haga la que se concentre Fíjense que no quiere levantar la galletita Porque se imagina que son los labios de Chepito Ahí está Vamos, Dianita Vamos, Dianita Imposible Tiene que succionar fuerte Vamos, 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 Dianita Ya le va Vaya ¿Qué pasa, qué pasa? Mire, Chepito Está complicado Allí Está complicado Yo siento que Dianita Está ensayando Será mucho ensayo, Chepito O será que no ha habido ensayo Otra, otra Ahora viene la boca Vaya, la última Ya lleva dos puntos ya No, porque ni una levantada Ya le pusieron dos galletas Vamos, pues, vamos Chepito ¿Qué pasará allí? ¿Será que no ha ensayado mucho Con la Dianita? Yo le estoy diciendo que jalaba bastante Pero poco, ojalá Pero no le puso la trompita allí Para ver si jalaba fuerte Que le hubiera medido la compresión, Chepito No se puede, Dianita Ya, ya, ya 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 Bueno Descartamos, la Descartamos ahí con Dianita Que pase el siguiente Porque no se pudo Vaya, Simba Tu oportunidad Tres pesos para ver ahorita ¿Cuánto? Tres pesos ¿Crees que se le va a caer? Ah Yo quiero besarte Vaya Si esa galleta se cae Simba Si esa galleta se cae Ella la va a botar Vaya Si se cae Si se cae la galleta Si la Porque tienen que llevarla Es con el aire, ¿verdad? Que uno la tiene que Sí No, pero como ahí la tienen que sostener, ¿verdad? Menos de morderla Decirle, Simba Que la suba Que la suba Menos Menos morderla Así Bueno Vaya, Simba Acuérdense que el tiempo menos Ahí, ¿verdad? Listo y alborotado Me va a dejar No te va a dar ni un besito Dice Bueno, Sayrita La última pareja Tres Por los cincuenta mil suscriptores A seguir festejando Tres, dos, uno Adelante Vamos Vamos, Sayrita Vamos Ya ¿Qué está pasando, pues? Vámonos, Sayrita Ve que muere por un besito, Simba Ve que le dije Vestida alborotado Me iba a dejar ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No perdas la fe Espera Vamos, Sayrita Vamos Saca la lengua Pégala Para la guión Vos no le pudiste agarrar copio a uno A quien le levantaba ¿Qué pasa, pues, Sayrita? Como que no ayuda la compresión Se quebró la galleta Suplanteémosla Otra galleta Otra galleta No me huele bonito Vamos, vamos, vamos Otra galleta Otra, pues Va a haber premio para el perdedor también El mejor rango Por eso Y no está para el hombre, pues Si la mujer pierde, gana al hombre Ya, ya Está de por vencida ya ¿Qué pasará, pues? Después de fuera de cámaras Por cincuenta mil suscriptores Festejando acá Con todos los muchachos Me lo había prometido Vamos, vamos, Sayrita Le dijo a Simba Que ni lo soñara ¿Qué pasa? Quebró la otra galletita Se quebró la otra Vamos Vamos con la última Dos puntos para Simba Que habrá pasado aquí, bueno Este lo hacía con buena intención Porque yo lo veía que usted Quería vestir ¿Qué pasó, pues? Se quedó el vestido y alborotado Como bien dijo El mejor perdedor Vaya, parejas 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 Vaya La primera La primera pareja De Samuel Taran, 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 taran Y Holga Y Holga Un minuto Veintidós segundos Una hora Cuarenta y cinco segundos Segunda pareja Clary Don Ramón ¿Cuántos teníamos en el primero? Pero allí hubo un punto de hombre ¿Qué ya contaron? Un punto de hombre ahí Un paso enfrente Cambie Ahorita Es la menos ahorita 51 51 Pero allí está ganando Clary 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 Va Dos puntos Ella va Va con dos puntos Bueno, continuamos ahí Siguiente pareja Noemí Juan Gabriel Treinta y ocho Segundos Siguiente parejita Marielita Y el amigo Rene Treinta y ocho segundos Por allí estamos empatando Empatando Siguiente Tenemos a la pareja explosiva El de la mechita más cortita Y el hombre más cholotón El hombre cuatro por cuatro Y lo ha demostrado ahí Con su pareja Que hizo 22 segundos Siguiente Siguiente Bueno Vamos a pasar ahí Vámonos con pisa en arma Y no que no quería Pues Ayrita Yo dije que me dieron pisa Y como nosotros no ganamos Vaya ¿Y crees que no te vamos a seguir? No me van a alcanzar Quieren privacidad Dicen Vaya vamos a entregar el premio Vaya tenemos las parejas Una, dos Que se hizo la parejita De Una, dos, tres, cuatro Va Tenemos ahí Vamos a entregar ahí Los cuatro premios Vaya Ayrita Entreérmelos ahí Vamos a entregar ahí Así es Vaya Cinco dólares La primer pareja La primer participante Porque no es por pareja Bueno Aplausos ahí Para los ganadores Bueno, bueno Ahí están los agradecimientos Ahí a nuestro amigo Muchísimas gracias Gracias a Javier Y a él Pues ganamos el premio Ahí está Pues celebrando 50 mil suscriptores Lo va a invitar a una charamosca Dice Y con cuántas locas Se conforman Pues Con cuántas locas Se conforman Conmigo Pues ahí tenemos también A la invitada especial Aquí verdad Pues participando Con nosotros ¿Cómo es que se llama Dicen muchachos Se me olvida el nombre Te he leído La pescucha A la holguita Pero le dicen Yudith Y haya un presente Desde el amigo Guax civilista ¿Puedo mandar un saludo? Mándelo Dispárelo Hasta dónde va Lejos Muy lejos Saludito Para quién Para el amigo Juan Pero no el que está Detrás de usted No Para él no Bueno Saluditos Ahí especiales Para el amigo Juan Para el amigo Elisabeth Gómez Saluditos Para ella Saludos Saluditos Especiales Ahí para Elisabeth Gómez Saludos Para David Gómez Saludos Ahí a Magaña Magaña Mi hermano Y a Elisabeth Gómez De México Elisabeth Gómez Juárez Saluditos Que viva Los mexicanos Que viva Ahí están Los saluditos Especiales Para todos Los amigos Que siempre Están pendientes Allí mandaba Clarice Un saludito Para el amigo Juan Bendiciones Para todos Y aquí Seguimos nosotros La diversión Picadito Nos ha dejado Los jueguitos Celebrando acá 50 mil Suscriptores Gracias a todos Los amigos Que siempre Están pendientes Y que sigan La frecuencia Del canal Del Salvador Go Que vivan Los suscriptores Y vamos Por más Y si aún No te has Suscribido Pues suscríbete Son cinco Videos diarios Los que estamos Subiendo Para que tú Te entretengas Para que el estrés Se te vaya Para que no Sientas pesado El trabajito Así es de que La pases bien Cuando llegues A casita A descansar Pues te diviertas Un poquito Y te entretengas Y la pases bien Con tu familia Ahí seguimos Celebrando Los 50 mil Gracias al amigo Guaxivir Y quien siempre Está ahí pendiente Del Salvador Go Nos vemos En la próxima Muchachos ¡Adiós!